Música Estos son nuestros titulares para el martes 19 de diciembre del 2017 La sociedad regional por la provincia de Urubamba dijo haber tomado conocimiento que sexta sala especializada de procesos con reos libres Mediante oficio a la policía nacional había levantado orden de captura al alcalde de Urubamba, Berto Guamán Que seguiría proceso en libertad e incluso podría volver a ejercer alcaldía Campaña de ornamentación y de prestación en la comunidad de Huilloc El distrito de Ollantaytambo fue altamente exitosa por la participación de colaboradores del Belmont Palacio Las Arenas Lima Tours, Municipalidad Distrital de Ollantaytambo y la Asociación de Turismo Vivencial Huilloc Ayú Inca El gobierno regional por la provincia de Pau Cartambo propuso ordenanza regional Dijo guarda armonía con la constitución del estado y la ley orgánica de gobiernos regionales Por la que se promueve la autonomía administrativa Implementando una gestión con personal que tenga los perfiles o los méritos correspondientes El comisario sectorial Cusco informó que como parte de operaciones policiales de prevención En el casco monumental se intervino en la zona del centro comercial El Paraíso A una banda de delincuentes acostumbrados a atentar contra comerciantes y visitantes nacionales y extranjeros Consejero regional por la provincia de Anta informó que hoy en Consejo Regional Se debate el plan operativo institucional que viene a ser un instrumento de gestión En el que se ve las actividades a desarrollar por parte del gobierno regional A lo largo y ancho de la región del Cusco El sector regional del INDESI dio a conocer que el INDESI a nivel nacional Ha realizado las coordinaciones del caso con la Policía Nacional Para dar seguridad y orden a las acciones que se desarrollarán Con motivo de la visita del Papa Francisco Al trasladarse hacia Puerto Maldonado usando la vía interoceánica Música